Piques, Catita, divino, me encantó los muffins ahí de mandarina y demás. Bueno, tengo que contarles que Nadia estuvo conversando con Delfina Martínez y con Leto de Sosa sobre la Semana de Arte Trans, un festival a nivel internacional que se está realizando desde el pasado lunes y que se va a estar realizando hasta este sábado 13 de abril. Nadia nos cuenta todos los detalles. ¿Cómo surge la Semana de Arte Trans? Bueno, la Semana de Arte Trans es un festival de arte que surge en 2016 organizado por la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montereo. En ese momento junto con el colectivo Unión Trans del Uruguay que surge como una cuestión desde la necesidad de la sociedad civil, de las personas trans organizadas, de sentir que no había espacios culturales y de encuentros de arte para las personas trans. ¿Cómo fue la apertura del lunes? La apertura del lunes fue increíble. Teníamos la planada del Solís, la gente se acercó, gente del barrio, gente de otros barrios, la comunidad trans, LGBT, pero sobre todo esto de hacer una comunión de toda la ciudadanía que nos parece fundamental para que conozcan estas expresiones artísticas generadas por personas que muchas veces no acceden, en su mayoría, no acceden a la cultura y a la formación en culturas. ¿Cómo sigue la semana? Bueno, hoy jueves estamos en el Espacio Modelo con dos performances de dos artistas trans de Brasil, Eliara Queiroz y Huira Sodoma, que trabajan toda una cuestión así de bastante de protesta a través de su arte. Y bueno, continuamos mañana con el resultado de las cápsulas creativas, que son estos espacios más de formación y de experimentación artística, donde se invita a personas trans, personas también que no se identifican como personas trans, pero que de alguna forma se sienten convocadas o les resuena en algo. ¿Cuál es el objetivo del festival? El objetivo del festival es poner en escena a artistas increíbles de la comunidad trans, travesti y no binaria, comunicarnos con el resto de la sociedad y mostrar, bueno, qué es lo que están haciendo. Y el sábado es el cierre todo el día, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche en el modelo. Y eso va a estar buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.